Cuéntanos, Anabel, sobre lo que tú nos vienes a platicar de la obra de teatro que está en El Galeón ya festejando 10 años. 10 años de Asimó, de Irán Molina, una obra de teatro de ciencia ficción para toda la familia, pero dedicada especialmente para los más pequeños en el país. Ha sido un recorrido bien bonito, no te imaginas tú. Cada vez que recordamos cómo fue, pues no cabe duda que lo que pasa con nosotros, los que nos dedicamos al teatro o al medio artístico, es que somos bien testaridos, ¿no te pasa? Ah, no, claro, eso es que me dije, porque pues lógicamente, pues si no fuera así, no estaríamos aquí. Así es, y con nuestra lecedad de llevar a cabo temas que nos gustaban mucho a nosotros, porque siempre es bien importante partir de un tema que te gusta, que te apasiona para poder transmitirlo a los demás. Y pues bueno, tanto Irán como yo, somos, nos encanta, somos lectores de ciencia ficción, nos encanta la fantasía, somos cinéferes de corazón. Y entonces quisimos llevar el tema de las tres leyes de la robótica, que fueron creadas por Isaac Asimó, al teatro para niños. Y lo probamos, fíjate que mucho con Sofi, que es nuestra hija, y que cada noche antes de irse a dormir, le contaba, digamos, las leyes de la robótica. Y era muy accesible para ella entender que... Se las comento rápidamente para que los que nos escuchen digan... Tranquilita. Bueno, ok, sí. Pues las leyes de la robótica fueron creadas por Isaac Asimó, donde nos dice que la primera ley de la robótica es que un robot debe proteger la vida de los humanos. Ah, eso es muy importante. Es muy importante. Fíjate que no la conocía yo. La primera ley de la robótica es que los robots tienen que proteger... Proteger la vida de los humanos. Eso es fabuloso. La segunda ley es que un robot debe obedecer a los humanos siempre y cuando no contradiga a la primera ley. O sea, no le puedes dar la orden de que pueda herir a un ser humano. Sí, 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 hacerle algún daño a un ser humano. Exactamente. Entonces, primera ley... Van amarradas prácticamente las dos. Primera ley proteger, segunda ley obedecer. Y la tercera ley dice que un robot debe protegerse a sí mismo siempre y cuando no contradiga a la primera y a la segunda ley. Entonces, a partir como de esta serie de leyes que tienen los robots, que además eso es otra cosa que descubrimos, que fíjate que la primera vez que se usó la palabra robot fue en una obra de teatro, en una obra de teatro polaca, porque de hecho de ahí viene la palabra robota. Robota significa esclavo. Entonces, se quedó esta palabra como para... la retoma... se retoma en muchos cuentos de ciencia ficción para justamente indicar eso. Y qué curioso que ahora con todos los avances científicos que tenemos, con todo lo que ha avanzado Tesla, por ejemplo, Elon Musk, con todo lo que es la inteligencia artificial, está muy vigente el tema. Si te das cuenta, casi todo lo que nosotros relacionamos con inteligencia artificial tiene que ver con simplificarnos la vida, pero también con darles órdenes para justamente hacernos la vida más fácil. Y pues bueno, a partir de estos temas que nos importaban a nosotros mucho, que nos interesaban, que nos apasionaban, Irán creó en dramaturgia Asimov, que trata sobre una distopía del fin del mundo. ¿A qué es eso para los niños? Para todos los niños. ¿Distopía? La distopía. Una distopía es un mundo alternativo, un futuro alterno. Nos habla de cómo podría ser la vida en un futuro, pero a veces no es tan prometedor ese futuro. Nos habla, por ejemplo, de qué pasa con el calentamiento global, con el avance tecnológico que a veces nunca va acompañado del desarrollo humanístico. Que pensamos que avanzamos nosotros en tecnología, pero si te das cuenta a veces incluso los mismos valores y el comportamiento humano no se desarrolla tan vertiginosamente o a la par de todo eso, sino que a veces hasta parece que involucionamos en el pensamiento. Sí, sí, sí. Entonces, las distopías tratan generalmente como de estos mundos fantásticos, pero catastróficos. Y en la obra de Asimov lo quisimos tratar, pero la verdad es que es un mundo, sí, apocalíptico, pero lleno de mucho amor, porque la historia va no solamente sobre la inteligencia artificial o las leyes de los robots, sino más bien de la cotidianidad de dos mujeres que están en el límite del fin del mundo, es decir, una madre y una hija que ambas se cuidan y ambas se protegen y buscan mantener la flama de lo que significa ser un humano en medio de un paisaje inhóspito y en unas condiciones que a lo mejor no son tan buenas, pero que te dan la oportunidad hasta para valorar la naturaleza, el aire, la contemplación de lo que significa ver una aurora boreal o ver cómo nieva, que para muchos que vivimos en México, en Latinoamérica o en otros climas más tropicales, a veces no hemos tenido la oportunidad de contemplar y de ver. Pero la obra justamente evoca todo este mundo poético, lleno de mucho amor, de fraternidad, de solidaridad y que creo que es muy importante para toda la familia poder reflexionar en conjunto. Claro, y fíjate que no nada más cuando tú lo platicas así, como que hasta se siente y así dices, ay, ¿a poco esto es para niños? Pues sí, porque ahí tenemos un videíto, ¿verdad mi querido Alex? Tenemos ahí un videíto de nuestros amigos de Asimov, para que se den una idea y vayan al teatro, porque de veras el teatro es maravilloso, tenemos también varias invitaciones más para el teatro, pero en este caso a mí me gusta mucho porque el teatro de títeres y el que como lo manejan en Asimov es algo muy singular, no es tan común. Vamos a ver el videíto, mi querido Alex. Gracias. 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 Ai cosas. ¡Eh! ¿Qué les parece? Oye, qué bonito, qué bonito. Los que, bueno, escucharon lo que nos estaba explicando Anabel, ahora que lo ven ya con los títeres, de veras que es un mundo maravilloso el que lo pueda uno realizar en teatro con esa técnica y sobre todo también la maturgia que tiene, que es algo muy para los niños, sobre todo que les gusta mucho lo de los robots y que se maneje, pues, una, las dos familias, bueno, la familia que es la mamá y la niña y ya empiezan a interactuar sobre, como dices tú, algo catastrófico, bueno, que supuestamente ya el mundo se terminó, etcétera, y que ya nada más son los únicos que quedan en el mundo, pero bueno, hay muchas, muchas otras cuestiones igual de ciencia ficción, pero, este, eso es algo muy, muy bonito y que empiece uno a apreciar todo lo maravilloso que hay, incluso el cuerpo humano, ¿no? De repente te duele una uña y dices, ¡ay! que no me doliera, ¿no? Y hasta cuando te das cuenta de que tienes 10, que no te duelen. Entonces, eso es muy importante que valoremos todas las situaciones y entonces es muy bonito, qué bonito que nos hayan mandado este video para que nuestros amiguitos vean cuándo estamos y dónde estamos, este... Estamos cumpliendo 10 años de este proyecto tan maravilloso que de verdad ha sido una experiencia de mucho aprendizaje y a partir del 6 de abril y hasta el 9 de junio estaremos en el Teatro El Galeón que está en el Centro Cultural del Bosque, atrás del Auditorio Nacional, todos los sábados y los domingos a la una de la tarde. Sábados y domingos a partir de... A partir del 6 de abril. 6 de abril, mañana. Sí, a partir del 6 de abril que es mañana y hasta el 9 de junio, Teatro El Galeón, una de la tarde, sábados y domingos, atrás del Auditorio Nacional. Perfecto, pues ahí está, ahí estábamos comentando en otro programa, hermano Estrellas de la Anda, sobre el costo que es muy, muy económico, ¿verdad? Así es, como toda esta unidad del bosque pertenece a la Secretaría de Cultura, Federal, los costos son muy accesibles para que todo el mundo vaya, es de 80 pesos en taquilla directamente que pueden adquirir sus boletos y creo que es un precio muy accesible para todos. Sí, definitivamente. Y pues de verdad que de corazón esperemos que vayan a conocer esta historia que ha dado mucho, por 10 años ha estado en cartelera y creemos que además todavía nos hace falta que muchos más niños la conozcan. Ya la vio mucha gente, pero como bien dices, es bueno que mucha gente más vaya. ¿Han ido a escuelas? Yo creo que sí, ¿no? Hemos tenido escuelas, hemos tenido mucho público que empezó viéndola de niño y que de repente nos escriben y dicen, ¡ay! Estamos muy felices de que verla además con otra edad y con otra perspectiva. Y que lo han vuelto a ver y resulta bonito, ¿no? Hace ratito que mencionabas, Loli, sobre que este mundo puede ser como tan terrible, a lo mejor así contado, pero la verdad es que les digo que el tono es muy brillante y la manera en la que nosotros queremos transmitirlo a través de los títeres y de nuestra actriz, de que en escena está con nosotros Azur Sagada y está el mismo Ira Molina y una servidora, somos los que animamos a tanto a Simov como a Ava, estos títeres de inspiración de técnica japonesa, Kruman Ingyo, que somos los que estamos animando a los títeres y de verdad es que tratamos de hacer la convivencia con el público lo más linda y relajada posible, porque también tenemos que tocar estos temas y fíjate que sí es una preocupación de muchos niños, por ejemplo, entender cómo va a quedar su vida futura cuando estamos tan llenos, no solamente de las noticias de la tecnología que avanzan con la era digital y la inteligencia artificial, sino con el cambio climático y cómo tenemos que hacernos conscientes y responsables de cuidar el planeta. Muy bien, bueno, pues tenemos un saludito de la niña Angélica Castro, ese que quiere ir a ver la obra, que ya le interesó. Un saludito a la niña Angélica. Angélica, saludos, te esperamos sábados y domingos hasta a partir de mañana y hasta el 9 de junio. Eso es, así es de que pueden llevarte cualquier día de fin de semana, tal sábado o domingo, porque está de veras maravillosa esta obra. Pues ahorita estamos solo concentrados en los teatros, pero pues comuníquense con nosotros a las redes sociales, estamos por Facebook en Haruki Teatro con H, así como se escucharía como Haruki, pero se escribe con H, Haruki Teatro MX y Asimog de Irán Molina, y ahí estamos para contestar todo lo que nos quieran decir y los invitamos a nuestro décimo aniversario ahí en el Teatro El Galeón, sábados y domingos hasta el 6 de junio. Muy bien, pues muchas, muchas gracias a todos.